DJ Icho Hola gente de YouTube, soy DJ Icho Y este video se trata, obviamente como dice el título, de saludos Ya somos 18.000, quiero que sepan que... Que yo siempre voy a estar con ustedes Gracias por unirse a mi canal, gracias por compartir, gracias por ver mis videos Nunca los voy a dejar Bueno, como ustedes ya saben entonces, muchas gracias a todos los que se unen A todos los que se van a unir He recopilado todos los saludos ya desde el último video hasta el día de hoy Y se los dejo ahora a continuación Bueno, ya ustedes saben que si quieren retarme a hacer algo Está retos al DJ Icho Y si es que me quieren hacer alguna pregunta Preguntas a DJ Icho Le mando muchos saludos, abrazos, besos Nos vemos, chao Preguntas a DJ Icho 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 DJ Icho I ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!